¿Qué es la función más importante de todas? ¿Qué es la función más importante de todas? Bueno, los senos y coseno también son importantes ¿Pero el polinomio por qué es importante? Porque cualquier función se puede aproximar por polinomio De hecho, todas las funciones que tiene la calculadora son polinomios en realidad ¿Sí? Se llama el polinomio de telos y todo eso se trunca y da una aproximación ¿Ya? O sea, no existe la función en sí, la calculadora no existe el seno y el coseno ni nada, eso es la calculadora Son aproximaciones por polinomio Y ustedes ya lo han visto, o sea un polinomio es una función que en vez de llamarle f, la voy a llamar p, u, r por poner un nombre, igual le podemos poner f Pero por ejemplo, han visto esta que es x cuadrado más 3x más 5, ¿cierto? Eso es un polinomio ¿Sí? O también podríamos poner el que la séptima más x que la quinta menos 3x que la cuarta más 2x menos 5 Otro polinomio ¿Sí? De esos polinomios es importante identificar el grado ¿Cuál es el grado? El número El elevado mayor ¿Ah? El elevado mayor Exactamente Por ejemplo, este es un polinomio Cuadrado Polinomio de grado 2 ¿Sí? Y el que sigue sería un polinomio ¿De qué grado? 7 Polinomio 7 ¿De grado? ¿Sí? ¿Sí? Ya Entonces los numeritos que acompañan a cada uno de la xl o n se llaman coviciertes ¿Sí? Y a nosotros nos vamos a utilizar ciertos coviciertes para determinar algunas cosas Por ejemplo ¿Qué vamos a querer? Factorizar esto Si yo quiero factorizar esto Si es cuadrática es fácil ¿Sí? Hay una raíz y factorizo ¿Sí? Si es cúbica puede ser Pero de cúbica hacia adelante es complicado ¿Sí? Pero aquí va a haber un método como factorizar cualquier tipo de polinomio en raíz ¿Ya? Que no es algo complicado ¿Ya? Eso va a ser el fin de esto ¿Ya? Cuando veamos las raíces de un polinomio ¿Ya? Entonces, como decía Ahí está el grado ¿No es cierto? El polinomio va a ser A sub 0 por xl o 0 A sub 1 por xl o 1 A sub 2 por xl o 2 Hasta a sub n por xl o n ¿Sí? Esa va a ser la notación Entonces el a sub n con el xl o n en su to y Entonces, por ejemplo Yo tengo acá un polinomio que es 2x cubo más 3x más 1 ¿Sí? Entonces yo quiero sacar sus coeficientes ¿Sí? Voy a poner el mayor El mayor sería el a sub 3 ¿No es cierto? ¿Cuál sería el a sub 3? El número de que ocurre 2 Solamente el 2 ¿Sí? El número que acompaña al xl o n Y pondría el a sub 2 El 3 ¿Cuánto? 3 o no? No No hay ni El que está con el x cuadrado Es 0 o no ¿O en un x cuadrado ahí? No ¿No es cierto? Es 0 por x cuadrado El a sub 1 3 3 Y el a sub 0 1 Entonces así ¿Ya? A nosotros ¿Qué nos va a interesar más adelante? El más grande Y el más chico ¿Ya? Eso sobre todo ¿Ya? Eso va cuando vemos Descartes y otras cosas más Igualdad de polinomio Cuando son iguales Coficiente a coeficiente ¿Sí? O sea Para que sean iguales El a sub 0 con el b sub 0 El a sub 1 con el b sub 1 Los que están con x cuadrado con x cuadrado Los x cubos con x cubos Y que la n con x h ¿Ok? Así son iguales dos polinomios ¿Ya? Sube polinomio Se suman Coficiente a coeficiente O sea Los x cubos con los x cubos Los x de la cuarta con la tinta cuarta Sí Exactamente Ya lo hemos hecho Entonces Ya se ha hecho Entonces Por ejemplo Acá hay un ejemplo Si ven Acá no hay nada más con x cubos Así que queda 3x cubos Después con x cuadrado Ahí solamente ese Menos 2x cuadrado Y después con x ¿Sí? Y se ven Con x Está ese Y ese Entonces si yo lo sumo Me da 8x Sí Y después las que no tienen en x Las constantes Que serían el menos 1 Con el menos 2 Que serían menos 3 Y ahí está la suma de polinomios Sí Así que la suma de polinomios También Ya la hemos hecho Nosotros decíamos antes Siempre términos semejantes Sí ¿Sí? Falsa Multiplicación de polinomios También lo hemos hecho ¿Cierto? Por ejemplo Por ejemplo Ese que está ahí Se multiplica Hasta afuera Y se multiplica Entonces ¿Cómo sería la multiplicación? O como decimos recién Por los números complejos También Primero con el segundo Primero con el tercero Después el segundo Con el primero Ese con todos Los bichos de ella Sí Después este con todo eso Y el último Con todo Y el último El uno con todos Los bichos también ¿Cierto? O que no te ha dado No, si no te ha dado No, es por la línea 3x cubo por menos 2x cuadrado Es menos 6 Menos 6 a la quinta Muy bien No es porque cuando se multiplican potencias Se suman los exponentes 3x cubo por 3x 9x a la cuarta Más 9x a la cuarta Ya, sigamos Menos 6x al cubo Menos 6x al cubo Muy bien Ahora, 5x por todos los de acá Menos 10x al cubo Al cubo, ya Más 15 3x al cuadrado Ya Menos 10 ¿Vamos a decir acá abajo? A menos Más 2 3x al cuadrado Al cuadrado Menos 3x Menos 3x Minus 3 Va ¿Y ahora solamente Témino semejante? Es que en la quinta Hay uno solo Hay uno solo Es que en la cuarta Uno solo Uno solo ¿Y ahora? Es que en la sexta Perdón Es que en la cubo 2 Serían Menos 16x al cubo ¿X cuadrado? Hay 2 17 X Menos 13 Menos 13x cuadrado No, 2 Ya tengo el problema ¿Sí? Una cosa importante Este polinomio ¿De qué graves? 3 3 ¿Y este? 2 Entonces La multiplicación Tiene que ser De la suma De los grados 5 Eso es importante No puede que No puede que la cuarta Tiene que ser la suma Y cuando hay suma Si son iguales No, si son iguales Se conservan Y si son distintos Este es el mayor ¿Cuál mayor acá? 3 Entonces Este resultado Tiene que quedar ¿Dónde hay que ir a la base? ¿Ya? Vale, toma Vale Todo eso Lo sabemos Lo otro es Evaluar funciones Que también lo han hecho ¿No cierto? En cálculos sobre todo ¿No cierto? Evaluar funciones acá Como el polinomio de una función Se evalúa ¿Sí? Por ejemplo Yo tengo acá El polinomio X al cubo Más X menos 1 Entonces ¿Qué sería P evaluado de 0? Sería 0 al cubo Más 0 menos 1 Lo resuelvo Y me da menos 1 ¿Qué será P de 2 tercios? El plazo no aparece X Por 2 tercios Y Evaluar ¿Sí? ¿Qué será Por ejemplo P de 2? ¿Qué será P de 2? 4 más 2 menos 1 ¿No será? 2 al cubo Más 2 menos 1 ¿Y eso igual a? 8 más 4 menos 1 ¿Y eso igual a? Perdón ¿Por qué? ¡Aaah! 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 Era para ver si estaba volando Y así puede evaluar dos funciones ¿Ya? Entonces sabemos valor Todas las cosas las sabemos hacer O las hemos hecho Sí Entonces las estamos formalizando ahora con nombres Lo que es suma, multiplicación y error División Y ahora vamos con la división Este algoritmo es la división Y voy a volver a eso Voy a irme a mejorar el ejemplo A hacer la división entre estos dos polinomios Lo importante Lo importante es lo siguiente Que cuando yo Haga la división Tengo el numerador Que es el que está arriba Y el divisor El que está abajo ¿No cierto? El numerador siempre tiene que tener El grado igual o mayor O si no No se puede hacer Y ahí nace la fracción espacial Entonces X a la quinta Más X Más 2 Y lo vamos a dividir Por X cuadrado Más 2X Más X Y igual cuando hacíamos divisiones Antes con números ¿Sí? Entonces Yo lo primero que te voy a decir Que X elevado a una potencia ¿Por cuánto me Por X elevado a dos Me da el X elevado a la quinta? Por X elevado a tres Por X elevado a tres Sí Entonces X elevado a tres Lo multiplico por todo esto Que sería X elevado a quinta ¿Sí? Estoy mostrando por X elevado a tres Más 2X elevado a la cuarta Más 3X elevado a tres ¿Sí? Ah Aquí Ahí va a toque Ya ¿Me identifico todo por X elevado a A? ¿Por cuánto lo multiplico Para que me de X elevado a la quinta? O sea, ¿por cuánto lo sumo? Por cuánto lo multiplico Por X elevado a 3 Por X elevado a 3, ¿no es cierto? Entonces multiplico todo esto por X elevado a 3 ¿No se pone el X elevado a 3 allá? No X más 3 o X más 3 Ahí sí Ya Por X elevado a 3 Entonces ese X elevado a 3 multiplica todo esto de acá Ah, ahí sí Ahí sí Y ahí hago la recta, ¿no es cierto? Sí, ahí es 0 Bueno, siempre sale directo Es que la quinta Después con X la cuarta tengo menos 2X la cuarta Porque hay uno solo aquí debajo Después con X al cubo Menos 3X al cubo Porque puede ser que estoy restando debajo Después sería más X Más 2 Ya, ya hacemos la misma pregunta Con el mismo compadre de ahí 2X al cuadrado Este, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé Menos 2X a la cuarta? 2X al cuadrado Menos Menos 2X al cuadrado Y ese menos 2X al cuadrado lo multiplico por todo ese Charraco de ahí Quedaría 2X al cuadrado Menos 2X a la cuarta Menos 2X al cuadrado Sí Menos 4X al cuadrado Más 2X al cuadrado Y ese menos 2X al cuadrado Más 2X al cuadrado Más 2X al cuadrado Más 2X al cuadrado Más 3X al cuadrado Más 3X Más 3X Más 2X Más 2X Más 2X Más 2X Menos 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 Y este por cuánto lo multiplico O sea, este por cuánto lo multiplico para que me dé Menos 10X No se puede más Tendría que dividir por X, ¿cierto? Sí, no se puede hacer O sea, hasta ahí llega la división Entonces, este es el resultado Este es el resultado Y este vendría siendo el resto El resto, le dicen ¿Y entonces cómo te deja esto? Buena pregunta ¿Cómo lo hemos expresado? No, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja Se hizo al revés Si, se da vuelta Se da vuelta Vamos a tercero básico ¿A tercero? Si 7 dividido por 3 7 dividido por 3 como el profe está enseñando a dividir 2 2 por 3 6 a 7 1 y que le decía el profe comprueben eso se acuerdan no? como comprobar multiplicado el 3 por el 2 y se le sumaba y se le sumaba 1 y eso me tiene que quedar el valor ¿te acordaron eso o no? no, no me enseñaron bueno imagínense que ahora yo tengo P dividido por Q eso me da un resultado y me lleva un reto comprueben eso comprueben eso ¿cómo sería? que era Q por D Q por D más R es igual a P a P suponga que yo divido P lo divido por Q me quedaría P partida por Q ¿cierto? sí entonces esto también lo tengo que dividir por Q si lo divido por Q ¿cuánto dividiría? B R R y R y R tiene que estar partida por Q ¿cierto? sí por tanto la división la división es igual al resultado más el resto partida por Q o sea yo tenía X a la quinta más X más 2 dividido por el cuadrado más 2X más 3 la división de eso es el resultado que sería X cubo y el resto de Q menos 2X cuadrado más X más 4 más el resto menos 10X el resto dividido dividido por el divisor que sería X cuadrado X cuadrado más 2X más 3 más 3 oye ya dice la forma escribe ¿ya? eso lo va a seguir alto para acá el plus 2 cuando queremos resuelve por el final por ejemplo ah mentira mentira ¿por qué? porque yo no lo vi ah no porque usted no es fácil hacer eso no lo vi ¿sí? ¿sí? la vamos a ver sí ustedes sí porque son chalos tienen que ver todos los métodos todos los métodos gracias pero usted nos va a pedir que la escribamos como está abajo así 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 ya ¿cuántos puntos tiene? 0,11 15 que acá entre X la quinta y X cuadrado de 1,2 tiene 3 grados ¿no cierto? entonces hay que hacer 1,2,3 operación ¿sí? entonces ahora vamos a necesitar también un X la dos 7 ¿cuánto? ¡ah! ¡ah! ¿cuánto es? 1,8 ¿y ese examen? ¿cuánto es el examen? eh... no pero hay otra forma de hacerlo más fácil que es por el método de Jorge o de Ruffini Ruffini pero siempre se puede hacer que se pueda dividir por un polinómetro de grado 1 y si no no se puede usar no que lo que pasa es que si no es el grado 1 también se puede usar pero después lo aplica así que siempre se puede usar Ruffini Ruffini ¿no? ¿no puede hacer la carta? ¿no puede hacer la carta? no, pues ahora o cuando la echan derivando entonces ¿qué? por ejemplo yo quiero yo quiero hacer 3 X la cuarta menos 5 X cuadrado más X menos 20 y lo quiero dividir por X más 2 ¿cierto? bueno y ahí ustedes pueden usar el mismo método que se llama visión sintética que hicimos recién ¿no? ¿no es cierto? y lo pueden hacer o usar Ruffini ¿en qué consiste? hay que identificar los coeficientes del numerador ¿sí? ¿cuáles serían los coeficientes del numerador? 4 3 3 5 y 1 menos 5 y 1 1 y y de ahí menos 20 ¿sí? aguardense cómo debería estar acá a la cuarta a 3 a 2 a 1 a 1 y a 0 ¿se acuerdan? a 1 ¿están todos ahí o no? no ¿qué pasó? falta el a 0 ¿el a 0 qué está? no falta el a 3 el a 3 el a 3 muy bien ¿no es cierto? porque no hay nada con el Q y el Q ahí ¿no? sí en realidad ese menos 5 ¿qué es lo que es? es a 2 porque va con el X y el A2 por tanto el a 3 ¿cuánto vale? 0 0 ¿ya? entonces ese es el único cuidado que hay que tener porque si no aparece la posición tengo la idea de 0 ¿ya? porque si no lo ponen bien por eso siempre les recomiendo que pongan si están acá con X la cuarta o ponganle X la cuarta X u o así o ASO 1 o ASO 1 o ASO 1 ¿ya? luego hacemos una rayita acá otra rayita acá y ponemos X igual y buscamos ¿cuánto esto se hace 0? cuando X vale menos 2 X más 2 igual 0 entonces cuando X vale menos 2 entonces ponemos acá menos 2 ¿ya? ya esto es más difícil porque lo demás es puro sumar y multiplicar ¿y cómo se hace este método? baje el primero ¿cuánto vale el primero? 6 multiplicarlo por menos 2 menos 6 lo ponemos sume menos 6 multiplicarlo por menos 2 más 12 sume 7 7 multiplicarlo por menos 2 menos 14 menos 14 menos 13 menos 13 menos 13 ¿qué más? ¿sigue? por 2 26 26 26 y después 6 sume ¿no es cierto? el resto justamente esto que está acá es la solución y esto es el resto el resto siempre hace un número porque va a darle un grado que sería X al cubo menos 5 X cuadrado más X menos 10 y lo estamos dividiendo por X más 2 esto como está dividiendo por un solo le bajo justo como decía un solo grado ¿sí? o sea esto está a la cuarta esto queda al cubo entonces sería ¿cuánto sería? 3X al cubo menos 6 X cuadrado más 7X menos 13 más el resto partido por que estoy viviendo por X más ¿sí? puede ser esto es por la forma que vimos recién el resultado más el resto partido por dos líneas fácil fácil ¿sí no? es mucho más fácil entonces acá sí le podría preguntar un X y la dos siempre partido por un X y la uno porque lo hacen en dos líneas no tenemos que hacer toda la división ¿ya? pero lo único todo este que este tiene que ser de grado 1 ¿ya? eso es lo importante remarquémoslo ahí tiene que ser de grado si no es de grado 1 o de grado 2 si se puede factorizar van a quedar por ejemplo si es de grado 2 se puede factorizar por dos factores si es de grado 3 se puede factorizar por tres factores entonces hace tres veces el rofino es mucho más fácil igual que hace toda la división ¿ya? por eso le digo que si es de grado 1 pero también se puede ampliar ejercicio hacer eso con el algoritmo algoritmo de división y otro con rofino algoritmo de división no dejar de tarea para la casa ese que hay que ponerlo ahí por cuánto me da para que me dé larguito y la otra y la otra opción de división sintética es el rofino esa es de las dos cositas ¿qué había que hacer? buscar el número del mayor para primero si nos pongan acá x cubo x cuadrado x y x la contacto ¿cierto? ¿cuál sería la petición 3 0 2 4 y 27 muy bien y acá la raíz ¿cuánto sería? 2 2 perfecto ¿cuál está haciendo ahí? para que tiene a 0 rofini rofini ya pero ahí tendría siendo la división sintética la división sintética de rofini ah ya ok se baja el primero que es el 3 3 3 por 2 6 por 2 6 se suma y se suma 4 4 4 por 2 8 12 12 24 24 3 menos menos por tanto 3x cuadrado u perdón más 2x cuadrado más 4x menos 27 dividido por x menos 2 se le resta un ¿cuánto sería en la construcción? 3x cuadrado 3x cuadrado 4x más más 4x más 12 más o menos menos 3 más el resto partido igual y ese es el método rofini a nosotros nos interesa cuando esto valga 0 porque es hasta exactamente porque si es 0 esto sale 0 ¿sí? entonces fíjense si eso vale 0 esto puede pasar multiplicando ¿sí o no? entonces podemos factorizar y después de nuevo podemos factorizar quizás esto y encontramos todas las soluciones que esas se llaman raíces de un polinomio raíces de un polinomio raíces o 0 de un polinomio son todos números que hacen 0 a un polinomio ¿sí? por ejemplo acá tengo u de x acá p de x es y al cubo menos 1 el 1 es una raíz ¿por qué? si yo lo reemplazo 1 al cubo ¿cuánto es? 1 al cubo 1 y menos 1 0 me da 0 por eso es un 0 raíz otro polinomio acá u de x igual a x cubo menos 3x menos 2 menos 1 dice que es raíz ¿por qué? menos 1 al cubo ¿cuánto es? menos 1 3 por menos 1 3 3 o sea tengo menos 1 más 3 ¿cuánto es? 2 ¿y menos 2? 0 esa es raíz ¿hay otra? sí 2 también es raíz ¿por qué? 2 al cubo 8 menos 3 por 2 menos 6 8 menos 6 2 2 ¿y menos 2? 0 entonces todo lo que me da 0 ¿sí? de hecho esta va a tener 3 raíces ¿sí? hay una tercera raíz ¿sí? ¿será real? ¿compleja? ¿sí? bueno son todas complejas o imaginarias bueno si es cúbica tiene por lo menos uno real pero no puede tener imaginaria ¿no? ¿por qué? porque vamos a ver que por ejemplo si hubiera una raíz imaginaria también tendría que estar subconjugado como raíz o sea si i es raíz menos i también es raíz si 3 más i es raíz entonces 3 menos i también es raíz ¿ya? el teorema del resto ¿ya? que es cuando yo tengo dos polinomios ¿sí? y piense que hago una división de esta forma p de x partido por x no sé que es la forma que usamos para los fines ¿no es cierto? ¿sí? entonces justamente cuando estoy dividiendo por eso el resto es nada más que p evaluó en c ¿se refiere a esto? por ejemplo acá este es mi polinomio ¿sí? evalúelo en 2 ¿cuánto me va a querer en 2? 3 por 2 al cuadrado perdón 2 al cubo 8 y 8 por 3 son 27 8 por 3 son 24 24 ya le equivale 2 2 al cuadrado son 4 por 2 son 8 8 menos perdón 27 menos 8 19 19 19 muy bien 2 por 4 8 19 más 8 27 menos 27 es 0 menos 27 son 0 26 3 2 al cubo son 2 al cubo son 3 son 2 al cubo son 8 2 al cubo son 8 son 24 16 4 por 2 8 16 más 24 24 menos 27 3 O sea yo puedo saber desde antes el rango Entonces si yo tengo un polinomio De grado N Puede tener N ceros Y se puede factorizar de esa forma Ustedes ya lo han visto por ejemplo P de X igual a X cuadrado Más 5X más 6 ¿Qué me puede decir? Dos ceros de ese polinomio Dos ceros ¿Cuánto se hace cero? Ah no Cero El cero El cero El cero al cuadrado ¿No? ¿De qué es 6? Sí 2 4 El menos 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 ¿Cuánto? Menos 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 2 El menos 2 El menos 2 ¿Sí? ¿Sí o no? Menos 2 al cuadrado son 4 Más 6 son 10 Y 5 por menos 2 Son menos 10 ¿Hay otro no? Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 no Menos 4 El cuadrado son 16 ¿Y cuáles eran los cero? Lo que hace Al reemplazar acá el X Se hace cero Menos 3 Menos 3 al cuadrado son 9 ¿Sí? 9 positivos 5 por menos 3 son menos 15 ¿Sí? 9 menos 15 Son menos 6 Más 6 es cero ¿Sí? En realidad no hay más ¿Sí? Y Nati le dije que si hayan 2 En los complejos Habían 2 soluciones Y no hay más ¿Sí? Entonces Lo que dice esto Que si estos son los ceros Esto se puede factrizar como X Menos primer cero O sea Menos menos 2 O sea Más 2 Por X Menos el otro cero Que sería X más 3 Cero Y esa es la factrización Que nosotros hacemos Dos números Que sumamos Menden 5 Multiplicamos Menden 6 Ah pero hagamos Algo que Por ejemplo El cubo P de X Igual a Y al cubo Más X Menos 2 Ah yo uso La fórmula general Acá no puedo usar La fórmula general Porque está el cubo Ah de veras Sí Acá voy a Resultar la fórmula general Está bien El 1 El 1 Alfa igual 1 raíz ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque al traspasarlo 1 al cubo Más 1 son 2 Y menos 12 Por tanto Si es raíz Esto se puede escribir como X menos 1 Y X menos raíz Por algo Por algo Acá ¿Y cómo yo saco A ese algo? A ver si le pregunto Es X cuadrado Es lo que le dije En el antes ¿Qué haría ser yo? Eso Sería 1 ¿Cuáles son los coeficientes de eso? 1 No No 0 1 y menos 2 ¿No es cierto? Sí ¿Sí? Dividirlo Por X menos la primera raíz ¿Cuánto es la primera raíz? 1 ¿No es cierto? Si lo dividimos Me queda 1 1 1 1 2 2 Y 0 Claro No es cierto ¿Sí? Entonces Según esto La división El X al cubo Más X menos 2 Partido por X menos 1 ¿Cómo se escribe? ¿Cómo la solución de esto? ¿Qué sería? 1 X cuadrado Más El X cuadrado X más 2 Más El resto Pero vale 0 Así que me queda eso Por tanto X al cubo X al cubo Más X menos 2 ¿Sí? ¿Cómo lo puedo escribir? Paso al tema Lo estoy explicando Entonces Lo que está ahí El X menos 1 Y me queda multiplicado por X cuadrado Más X Más 2 ¿Y cómo voy a Factorizar esto? Por la fórmula De la cuadrática ¿Sí? O sea, con las raíces Y X menos la unidad raíz Por X menos la segunda raíz Y ahí tengo los 0 De ese polinomio Y eso se llama El teorema fundamental De la letra ¿Sí? Que cualquier polinomio Se puede factorizar Por su 0 Eso es fundamental ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Bueno Ahí había algunas oraciones Que un polinomio de la n Tiene a lo más N 0 Distintos ¿Sí? A lo más En los complejos Son exactamente n O distintos Ahí está Un polinomio Con coeficientes complejos O sea, cualquiera Tiene n soluciones complejas ¿Ya? Y acá Es lo que les mencionaba antes Si está Una solución es A más BI Entonces también tiene que ser Una solución A menos BI O sea, que Encontrando una solución Compleja O escrita en su forma binomial Encuentra antiguos soluciones El Eso con jugada ¿Tiene que ser un número natural? ¿No puede ser una raíz? Sí, puede ser cualquiera ¿Sí? Y lo mismo paso Cuando son De forma Racional O irracional ¿Sí? Si está A más B O 1 más raíz de 2 También está 1 menos raíz de 2 ¿Sí? Se trabaja De forma muy similar Y acá Habla de la regla De los signos de Descartes Para saber Cuántas raíces Positivas o negativas Tiene un polinomio Y así también Puede saber Cuántas raíces Complejas En el sentido Con número imaginario Tiene ¿Sí? Por ejemplo El polinomio P de X Con el simulante Era el del cubo Más X Menos 2 ¿Sí? Entonces tengo que Vercular P de X Y P de menos X ¿Qué sería menos X? Reemplazar menos X por X Entonces Menos X al cubo Sería Menos X al cubo Menos X Y menos 2 ¿Cierto? ¿Sí? Ya Entonces yo empiezo a decir ¿Cuántos cambios de signo Hay en el positivo? Empieza positivo Sigue positivo Y cambia negativo Hay un cambio de signo Debajo me pide uno Debajo Cero cambios de signo ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando es positivo Que existe Uno O siempre le voy quitando dos Pero si le quito dos Me queda cero ¿No es cierto? Entonces una raíz positiva ¿Y acá qué significa esto? Existe cero Raíz negativa ¿Ya? Por tanto Hay una raíz positiva Y una raíz negativa O sea Hay una raíz negativa ¿Sí? ¿Y cuántas soluciones Tienen que haber? Tres Por tanto No reales ¿Cuánto hay? Dos ¿Sí? Que está ella Y el conjugal ¿Sí? Si usted saca la La solución de esto En la anterior Cuando teníamos acá Si usted hace Por la fórmula cuadrática Le va a quedar El describiante negativo Entonces Me va a dar Las otras dos soluciones Más menos raíz De menos tres Por ejemplo Tres ¿Y cuánto algo Las posibles raíces racionales ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video